Las actrices Seri Meryl Streep, protagonistas de la película Mamma Mia! Gira Weggen, próxima a estrenarse en cines, fueron el centro de atención de todas las cámaras durante la premiera en Londres debido a que se dieron un beso en la boca. Obviamente, este momento se volvió viral en las redes sociales. La secuela de Mamma Mia! Transcurre 10 años después de la primera con varios rostros clásicos y otros nuevos que contarán esta historia en una pintoresca isla griega donde todos cantarán los temas clásicos de la legendaria banda sueca Ava. La trama continúa el argumento de la primera película, pero esta vez propone Flashbacks para relatar cómo llegó a Grecia el personaje interpretado por Meryl Streep, Donna. A sus 72 años, se le interpreta a la vanidosa Ruby Serigan. En declaraciones recientes, los integrantes fundadores de Ava, Benny Anderson y Bjorn Olváez, no estaban tan seguros de esta secuela. Nos pusimos un poco protectores con la primera película porque estábamos muy orgullosos de ella y se convirtió en una especie de fíme de culto. Y pensábamos que qué sentido tenía arriesgarse. Alejarse de aquel legado, así que éramos reacios, con Toulouse. Sin embargo, la idea terminó por convencerlos. Me reí muchísimo cuando leí el primer borrador del guión. Era muy divertido, pero también emotivo, así que dijimos vamos, y aquí estamos. Además de las divas de Hollywood, en la secuela también actúan, Lily James, Pierce Brosnan, Colin Firth, Amanda Seyfried y Christine Baranski. Precalifica tu crédito PYME, desde $100,000 hasta $5,000 MDP. Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx